Oigan, bueno, nos vamos a noticias porque los servicios de salud de Nayarit dieron a conocer que se detectó un brote de hepatitis tipo A en la entidad. Todo comenzó en la comunidad rural de Mojarritas del municipio de Santiago Ixcuintla. Vamos a ver. Hasta el pasado primero de julio, el estado de Nayarit había acumulado 67 casos del virus de hepatitis A. De acuerdo a datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, en el desglose se especificó que al corte de la semana epidemiológica número 26 se tenían registrados 39 hombres y 28 mujeres como pacientes confirmados con esta infección del hígado que es ocasionada por ingerir alimentos o agua contaminados o también por tener contacto directo con personas u objetos infectados por el virus. Cabe señalar que el pasado 27 de junio, la entidad que gobierna el morenista Miguel Ángel Navarro Quintero reportó un brote de hepatitis A en Mojarritas, una localidad de poco más de 500 habitantes, en el municipio de Santiago Ixcuintla, que se ubica a menos de 50 kilómetros de Tepic, la capital del estado. Al respecto, los servicios de salud de Nayarit publicaron una nota informativa que dio a conocer la existencia de 21 casos probables de dicha enfermedad, 13 hombres y 8 mujeres, entre ellos 9 menores de edad, entre 5 y 14 años. Pero hasta el momento no se ha aclarado si se ha podido detener el brote de hepatitis A en Nayarit, aunque a través de Facebook los servicios de salud publicaron que continúan con las acciones de prevención de hepatitis A en la localidad de Mojarritas, en un operativo en el cual participa personal de las áreas de epidemiología, regulación sanitaria, promoción de la salud y el ayuntamiento de Santiago Ixcuintla.